Bueno, yo creo que lo ocurrido en el juicio de ayer corrobora de manera total la versión exculpatoria de mi defendido, Miatello. Es decir, Miatello en el primer momento en que fue convocado a la Fiscalía, negó haber tenido todo tipo de participación, negó haber sabido que podía llegar a ocurrir lo que ocurrió. Y en el día de ayer, el co-imputado, es decir, el otro joven que está acusado, efectivamente reconoció ser el autor del hecho y que fue un hecho que no estaba ni planeado, ni pensado, ni mucho menos. Bueno, dio una serie de detalles que lógicamente públicos no se pueden hacer, pero que no de alguna manera, sino de forma definitiva, desvincularían a mi cliente del hecho. ¿Esto no le correspondería ninguna cuestión extra por ser amigo, por estar acompañando al haber declarado esto? No, yo lo único que puedo decir al respecto es que de acuerdo a lo que yo veo, de acuerdo a lo que dijo mi defendido en su momento y que ayer fue corroborado por el joven co-imputado, estaba en el momento y lo hubiera equivocado. ¿Qué es lo que se espera para el día de hoy? ¿Cuáles van a ser las actividades de hoy? No, en el día de hoy hay citados cinco testigos y mañana terminaría la recepción de la prueba, es decir, mañana terminarían de declarar la totalidad de los testigos que han sido convocados al juicio y veremos qué fecha se fija para los alegatos y el veredicto. ¿Quiénes son los de hoy? No, los nombres no los tengo presentes, pero son los dos dueños o por entonces dueños de la confitería donde estos jóvenes habían estado antes de que ocurriera y dos jóvenes que venían en el remis con ellos y que se bajaron en la plaza. Esa tercera persona estaba acusada pero por el delito de encubrimiento, no de haber participado en el hecho, sino que la acusación que pesaba en su contra era de haber ayudado a ocultar los elementos y demás, que tiene una pena sumamente baja si se quiere y que permite la suspensión de juicio a prueba o la conocida probation y se solicitó la probation para no someterlo al proceso. Gracias por ver el video.